Gracias por ver el video. 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 Aquí está. A ver, primero va lo que es el método. Y nos indica paso a paso cómo se calcula. Y los formatos. Bien. Ya están. Están entonces, descarguenlos. El método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y los formatos del método de la UNAM. Y los apagamentos flexibles. Avísenme cuando ya los hayan descargado. Mientras los voy a abrir para que los vayamos viendo aquí como lo vamos a trabajar. Y este. 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 El método del método. Ya los descargado. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya, profe? Sí. Sí. Ahorita los vamos a utilizar. Ahorita que acaba de entrar alguien, pero por favor, pásenle estos dos archivos. ¿Quién acaba de entrar ahorita? ¿Alan? No. No me dije quién era. Yo, profe. Diego González. Diego. Ah. Bueno, este, por favor, pásenle a Diego estos dos archivos por el WhatsApp para que los pueda trabajar porque, bueno, los tengo que volver a subir. Porque no los ves en el chat, ¿verdad, Diego? Subí dos archivos que vamos a utilizar para trabajar ahorita. No, profe, no están. No, es que sí, tú enteraste después de. Entonces, por favor, pásenselos por el grupo de WhatsApp para que los tenga. O bueno, lo que pasa es que si los que entren después que tú van a, les va a pasar lo mismo y hay que subirlos otra vez. Bueno, vamos a esperar tantito que, a ver si entra, llega alguien más, sino ahorita los vuelvo a subir. Entonces, por favor, les voy a pedir que me recuerden a las diez y media. Tengo junta hoy a las once. Entonces, por favor, este, me recuerdan a las diez y media por si me sigo de filo. Que seguramente es lo que va a ocurrir, pero, digo, para que no suceda. Entonces, hoy le vamos a parar a las diez y media la clase. Por la junta que tengo a las once. ¿Ya ven la pantalla? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a empezar ahorita. Que lleguen más, vuelvo a subir los archivos. Entonces, dice, Es el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM para diseño de pavimientos flexibles. Y para esto, ¿qué es el método tradicional? Se analizan... Ay, ya llegó alguien más. No, Nicole. Se analizan las cargas provocadas por el tránsito. Es lo que necesitamos hacer. En la primera... Bueno, aquí es este... Vamos a utilizar la tabla. Y, bueno, primero vamos a ver lo que está aquí al final del método. Que es el ejercicio que tenemos que resolver para este... Para este método. Entonces, es el siguiente. Diseñar un pavimento flexible por el método del Instituto de Ingeniería con los siguientes datos. Se tienen cuatro carriles. Estos cuatro carriles son por sentido. Cuatro carriles por sentido. Ahí está. Con un coeficiente de confianza. Aunque aquí, bueno, en lugar de coeficiente debería de ser nivel de confianza del 87%. Un incremento de tránsito del 5%. Un periodo de vida útil de 12 años. Y un tránsito promedio... Ay, aquí puse promedio. Diario anual de 9,800 vehículos. Es de distintas categorías que se desglosan más adelante. Entonces, estos 9,800 vehículos son el total de vehículos, como dice, de distintas categorías. O diferentes tipos. Es decir, tamaños y pesos. Y lo vamos a ver en el desglose más adelantito. Entonces, para diseñar este pavimento, en campo se obtuvieron BRS del terraplén de 5.2, 5.5, 5.0, 5.7 y 5.5. Para la subrasante, se obtuvo de 12.3, 12.8, 12.5, 12.7 y 12.4. Y para la subbase, se obtuvo el BRS de 22.1, 22.3, 22.7, 23 y 22. Y los BRS que nos pide proyecto que los materiales para cada una de esas capas, el que deben de cumplir mínimo, como el BRS es para el terraplén de 5, para el terraplén, perdón, para la subrasante de 12 y para la subbase de 22. Entonces, como ven, lo que se obtuvo en campo es más alto que lo que nos pide proyecto. Entonces, está bien. Y aquí está el desglose de los vehículos. De esos 9,800 vehículos de diferentes tipos o categorías, como lo menciona allí, los vehículos se clasifican en estos, en AP, AC, B, C2, C3, T2, S1, T2, S2 y T3, S2. Entonces, de cada una de estas categorías o tipo de vehículo, tenemos para el AP el 17%, AC el 10%, B el 16, C2, el 12, C3, 15, T2, S1, 9, T2, S2, 14 y T3, S2, 7%. Estos últimos camiones son los más pesados. Son de los camiones más pesados. Aunque aquí hace falta todavía otro, pero todavía no, bueno, hasta el momento no está considerado en este método. Es otro tipo de vehículo. Porque este T3, S2, lo vamos a ver en las tablitas, es el tráiler normal. Y falta el tráiler con doble semirremolque. Entonces, ese ya no lo considera aquí, este método. Nada más considera este aquí. Y acá nos dice cargados, .95, .88, .85, .85, .75, .80, .65 y .75 para cada uno. Bueno, estos cargados es el peso de los vehículos. Entonces, son datos que vamos a utilizar para llenar, para ir resolviendo el procedimiento y ir anotando los datos en una tablita que viene en los formatos. Los formatos que les mandé, aquí está la tabla que les digo, que es la que se va a llenar. Que se va a ir llenando durante el proceso de este método. Aquí los tipos de vehículos son los que aparecieron en esa tablita. AC, AP, B, C, 12, 13, todos estos. Los porcentajes, aquí van los que están ahí como 17, 16, 9, todos esos. Y la cantidad, esta es la que vamos a obtener. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Vamos a utilizar esta tabla. Ahorita subo otra vez. Vamos a utilizar este nomograma para obtener valores que son los espesores equivalentes de las capas. Y para obtener aquí, si se acuerdan, decía nivel de confianza, o que haya decía coeficiente de confianza, aquí está, nos pide del 87. Y aquí no lo tenemos, entonces vamos a tener que interpolar. Y en el renglón de abajo, esta C nos da el valor. Esa la vamos a utilizar en una fórmula. Y aquí están los tipos de vehículos. El AP, AC, BS, 12, 13, todos estos, hasta este, el T3, S2, que es el que, les digo, es el más pesado que considera este método. Entonces, son los que vamos a utilizar. Y aquí vienen los valores para cada uno de ellos, que son los que vamos a ir usando para también ir llenando la tablita que vimos al principio. Bien, entonces, ya con estos datos, a ver, ahorita, déjenme ver, me voy a, voy a dejar de compartir tantito para, para subir otra vez estos archivos por los que acaban de entrar. Entonces, es este, ahí están los formatos, va de nuevo. Y, y el método o el procedimiento. Ahí está. Ya están de nuevo, por los que entraron después, para que los descarguen. Y este, este, sí, si pueden ir, este, siguiendo los datos, este, si pueden ir siguiendo, a ver si pueden ir haciendo los datos en su cuaderno. Para que, digo, ir anotando los datos en su cuaderno de la tablita, para que, este, vayamos trabajando. Entonces, voy a compartir de nuevo, para que iniciemos. Entonces, el procedimiento nos dice lo siguiente. Bueno, el proceso a seguir en el método tradicional es el siguiente. Se analizan las cargas provocadas por el tránsito. Y lo dice aquí, en la primera columna, se muestran los tipos y características de los vehículos que se consideran para el proyecto. Es decir, tipo de vehículo. Entonces, los que vimos en, en esta tablita, en esta columna, son los que vamos a poner aquí nada más. La pura clasificación, donde dice AP, AC, B, C2, C3, T... Ay, sí, ya se me olvidó, pero ahorita lo ponemos. Ahorita nos vamos a ver. Entonces, anoten estos datos. Aquí está. AP, AC, B, C2, C3, T2, S1, T2, S2 y T3, S2. Nada más esta clasificación. Los porcentajes, como ven en la tablita, vienen en, en este, en la siguiente columna. Se anotan los porcentajes. ¿Ya anotaron esos, esos datos, las clasificaciones de los vehículos? Sí, profe, ya. ¿Ya? Bien. Ahora, como dice aquí, composición del tránsito se divide en dos columnas. Entonces, en porcentaje, vamos a anotar para cada uno de ellos el que nos indica esta tablita. 17 para el AP, 10 para el AC, y así nos vamos hasta el último T3, S2, que es el 7%. Anotamos esos porcentajes en cada renglón, para cada tipo de vehículo. ¿Ya? ¿Me avisan cuando terminen, de favor? Voy a anotar esos datos. Listo. Listo. Ya, bien. En, en la columna que dice cantidad, dentro de la misma composición del tránsito, la vamos a obtener de la siguiente forma. Este porcentaje que tiene cada uno, lo vamos a multiplicar, o más bien, vamos a obtener ese porcentaje que nos marca cada, de cada tipo de vehículo, por este total, por 9,800, que es el tránsito promedio de aeronal. Y entonces, ese porcentaje, ahí donde dice en la columna cantidad, nos va a indicar la cantidad de vehículos de cada tipo. Entonces, el 17% de 9,800, y el resultado es la cantidad de vehículos que hay del AP. El 16% que tiene el AC, por el 9,800, ya no sé, el 16% de 9,800, y ya nos va a dar la cantidad de vehículos de este. Y así lo hacemos de cada uno, hasta que terminemos con el T3-S2. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? Todavía no. Ya está. ¿Qué datos les da el primer AP? 1666. Correcto. ¿Hace? 980 980 bien el B 1568 correcto C2 1176 correcto C3 1470 1470 y el último les da 666 ¿no? 686 686 686 bien entonces si ustedes suman esas cantidades pues tiene que dar 9800 porque es de donde se obtuvieron esas cantidades para cada tipo de vehículo bien ahora la siguiente columna que dice coeficientes de distribución por carril la vamos a obtener en esta misma tabla pero en la parte de aquí abajo en la parte inferior izquierda de esta de esta tabla aquí dice si la ven tenemos esta pequeña tablita donde dice número de carriles en ambos en ambas direcciones y ya llegó tarde y ya llegó tarde Ulises tenemos 2 4 5 o más bueno en ambas este pero no era por carriles en las dos en los dos este por los dos carriles 4 carriles en las dos sumando los dos sentidos y que dice carriles en ambas direcciones o bueno no es cierto si también son 4 por carril porque dice número de carriles en ambas direcciones quiere decir que en los dos tenemos este 4 carriles bien entonces son los datos que nos están dando si recuerdan dice que son 4 carriles y aquí en esta que es el coeficiente de distribución que es la que nos está pidiendo el este esta tabla vamos a subirlo un poquito ahí está coeficiente de de distribución por carril entonces aquí nos está diciendo que es en en porcentaje este dato este dato que aparece aquí es de porcentaje entonces para 4 nos está indicando que es 40 de 40 a 50 como sabemos que que este que valor utilizar aquí como sabemos si usamos 40 o usamos 50 o usamos un valor intermedio en este que esté entre 40 y 50 como sabemos el procedimiento aquí nos dice como vean nos dice que es tenemos que hacer tres comparativas para empezar primero tenemos que hacer la suma de los porcentajes de los vehículos pesados y los vehículos pesados se consideran a partir del vehículo tipo B o sea a partir de este vehículo entonces vamos a sumar los porcentajes desde el B hasta el T3 S2 tenemos que hacer esa suma de estos porcentajes y bien este a ver hagan la suma de esos porcentajes desde el B hasta el T3 S2 que son los vehículos pesados 73 73 73% bien entonces el procedimiento nos dice que esa suma 73% tenemos que verificar lo siguiente si la suma de estos porcentajes nos da menor al 50% si que ponganle bien atención menor al 50% esa suma este vamos a utilizar este porcentaje menor que nos marca aquí 40% al al anotarlo aquí en la tabla lo vamos a anotar en decimales no en porcentaje lo vamos a anotar en decimales esa es una la siguiente si esa suma de vehículos pesados está entre el 50 y el 75% vamos a utilizar el promedio de estos dos porcentajes del más alto y del más bajo en nuestro caso que suma nos dio 73 está en esta segunda opción que está entre el 50 y el 75% entonces ahí nos dice que tenemos que usar el promedio de estas dos entonces el promedio de estas dos es 45% aquí lo vamos a anotar pero en decimales es decir .45 le vamos a anotar ese mismo coeficiente o ese mismo valor para todos los renglones para todos los tipos de vehículos y la tercera y la tercera opción que maneja ahí o la tercera comparación que tenemos que hacer es que si esa suma de vehículos de los porcentajes de los vehículos pesados resulta superior a 75% entonces usaremos en este caso el porcentaje de 50% y esas mismas comparaciones se tienen que hacer cuando son 5 o más carriles igual porque tenemos el 30% al 40% y es la misma comparativa si es menor del 50% esa suma usamos 30 si es de 50 a 75% usamos el promedio de estas dos que en este caso aquí sería 35 y si es mayor al 75% usamos 40 en este caso es 4 entonces nos toca 45 y tenemos que manejar en decimal .45 en todos ¿ya lo anotaron? si era menor a 50 ¿se usa cuál? perdón se usa el porcentaje más chico de los 20 y 40 35 40 si es menor al 50% aquí está mira en el no lo anote bueno los que no lo tengan ahorita que se los pasen aquí está en el procedimiento mira yo se los dije por aquí está escrito en el procedimiento ya pasamos aquí está la primera columna se nota el número de automotores que se supone circularán en ambas direcciones esa es la columna 2 que bueno los porcentajes por el total ya nos da ese dato y aquí está lo que les estoy diciendo se elige el coeficiente de distribución para el carril de diseño el cual se basa en el número de carriles que tendrá la carretera de proyecto que en este caso son 4 como vimos el dato se anota en la columna 3 que es la que donde ahorita anotaron el 45% y aquí nos dice que se hace así el porcentaje de los vehículos pesados bueno aquí es la suma del porcentaje de los vehículos pesados es menor a 50 el empleo un valor de 40 de 40% en este caso es porque son 4 carriles si se tiene un porcentaje entre 50 y 75 se toma el valor del 45% que es el promedio de esas dos cantidades y si resulta superior al 75% tomamos el 50 que es el más alto en el caso del que son 5 pues tenemos 30 al mínimo o el más pequeño y 40 al mayor entonces con esos datos hacemos lo mismo y vamos a usar 30 o 35 o 40 dependiendo que resulte de la suma como aquí nos dice y tenemos en la tabla que hay para dos carriles es decir dos carriles dice en ambas direcciones entonces en ese no tiene otro dato más que el 50% entonces se utiliza ese porcentaje cuando son dos aquí son cuatro entonces tenemos que usar 40 o 45 o 50 y en este caso nos dio 45 ¿ya quedó claro? ¿quién me lo preguntó? sí, perfecto bien entonces vamos en la columna 3 dice la siguiente columna número de vehículos en carril en el carril de proyecto y esta a ver vamos a ver en el procedimiento dice aquí la columna 4 se obtiene del producto de la columna 2 por la 3 siendo el número de automotores en carril de proyecto es decir esta es la columna 2 y esta es la columna 3 entonces esta cantidad que tuvimos aquí por el coeficiente nos va a dar la columna 4 que es el número de vehículos en carril de proyecto entonces así es cada uno de estos que nos dieron que obtuvimos aquí en la cantidad por el coeficiente y nos va a dar el número de vehículos por en carril de proyecto entonces que valores les dan el primero 649.7 700 si da no 700 registro 600 700 bien el siguiente bueno ya lo están haciendo pero 441 ajá en estos casos bueno en esta columna vamos a manejar dos decimales en esta columna dos decimales aunque yo creo que les van a salir de un decimal vamos a manejar dos decimales en esta en esta columna ya terminaron toda una toda Gracias. Ya terminé, para que sigamos en la otra columna. Ya. Bien. ¿Qué les da en el C3? 661.5. Correcto. ¿Y en el último, en el C3, 6, 2? 308.7. ¿Quién lo dijo primero? Yo, profe. Franco, sale. ¿Y después quién fue? Yo, profe, Chávez. Bien. Chávez, bien. Entonces, ya tenemos esos datos. Ahora, la siguiente columna nos marca, bueno, se divide cada renglón en dos, a partir de la siguiente columna, y nos marca cargados y vacíos. En el, en el, este, en el problema donde viene, bueno, no en el problema, en el ejercicio, donde viene la tablita de los porcentajes para cada tipo de vehículo, acuérdense que viene una cantidad de, que dice cargados, vamos a verla. Entonces, aquí dice cargados. Esta cantidad que tiene para cada vehículo, la vamos a anotar aquí en el renglón que dice cargados. Entonces, para el primero es .95. Y así, vamos a anotar ahorita exclusivamente los renglones que dice cargados. Entonces, es .95, en el AC nos dice .88, en el B, .85, en el C2, .85 también, en el C3, .75, en el T2, S1, .80, en el T2, S2, .65, y en el T3, S2, .75. ¿Ya los anotaron? ¿Los podría repetir de nuevo, profe? Sí, en el AP, .95, 0.95, AC, 0.88, en cargados. Todos los datos son de cargados, que son los datos que nos dieron en la tablita. En B, 0.85, cargados. C2, 0.85. C3, 0.75. T2, S1, 0.80, T2, S2, 0.65, y T3, S2, 0.75, 7.5. Entonces, esos son los datos que nos dieron para estos vehículos cargados. Y, como ven, abajito de este renglón, dice vacíos. ¿Cómo creen que vamos a obtener ese dato? ¿Tienen alguna idea? A uno de los... Es lo que resta para llegar, ¿sí? Exactamente. A ver, pues, los Sánchez, ¿qué? ¿Carrillo? No. Sí, pero, los Sánchez y yo. ¿Carrillo y quién más? Chávez Becerra. Alan Chávez, otra vez, sale. Bien, exacto. Entonces, así, a uno le restamos esa cantidad y ya nos da el valor de vacíos. Y así lo hacemos con cada uno. Háganlo, por favor. Para todos los vehículos. Listo, bro. De volada. Tienes una computadora que te lo hace rápido. Ahora nada más le dices. No. Comercial de... Ay, no me acuerdo ahorita cómo le llaman a Ariso. No me acuerdo cómo. Pon música tranquila y para allá le pone. O le dices así. Abre la ventana y abre la ventana. Así tú le dijiste, hace estas operaciones. Ya te las hizo. No, ya las siguientes ya están todas. A ver, entonces. Ella. En este. Nos queda. Bueno, el primero está sencillo. En. Pues bueno, todos están bien sencillos. No necesitamos usar la calculadora, ¿verdad? T2, S1, ¿cuánto quedó en vacíos? ¿Punto cero cinco? No, en el T2, S1. Ah. ¿Cero punto 20? S1, punto dos. Ajá, punto dos. En el AP sí son cero punto cero cinco. Sí, me voy por el primero. El T2. Punto quince. Correcto. Y T3, S2. Punto veinticinco. Correcto. Bien. Entonces, ya tenemos. Hasta la columna, en este caso es la cinco. Ahora sigue. La, como dice, la composición del tránsito de cargados a vacíos. Entonces, este lo vamos a obtener multiplicando, perdón, multiplicando el dato que tenemos en la columna cuatro, que es número de vehículos en carril de proyecto, por cada uno de estos valores que pusimos aquí en los coeficientes de distribución de vehículos cargados a vacíos. Entonces, va a ser, en el primero, setecientos cuarenta y nueve punto siete por cero punto noventa y cinco, y anotamos ese dato aquí. ¿Cuánto les da? Setecientos doce punto veintiuno. Veintidós. Aquí vamos a manejar a partir de esta columna hasta el final tres decimales. Punto doscientos quince, entonces. Ajá. Y ahora esa misma cantidad por punto cero cinco. ¿Cuánto da? Treinta y siete. Treinta y siete. Trecientos ochenta y cinco. Ajá. ¿Quién me dijo el primer valor de setecientos doce doscientos quince? Yo, profe. Alan. Sale. Bien, entonces, así lo vamos a hacer de cada tipo de vehículo. El valor que tenemos en vehículos en carril de proyecto por el valor que tiene de cargado y vacío de cada uno. Y así vamos a ir llenando esa columna con todos los datos de cada vehículo. Háganlo, me avisan cuando ya lo hayan terminado. Siempre tres decimales, por favor, en esta. De esta hasta la última vamos a manejar tres decimales. Tengo algo de frío. Voy a ponerme un suétero y te regreso. Bueno, bien, así lo vamos a hacer. Voy a ponerme un suétero y vuelo a tener un suétero. Gracias. 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 seguimos hay veinte bueno ya, ya faltan seis nada más vamos a continuar bien, ¿ya terminaron de anotar esos valores? ya, profe bien, ya estamos viendo otra vez la pantalla bien, entonces ya tenemos esa esa composición ahora viene coeficientes de daño dice aquí que Z0 es para la carpeta y la base y Z15 para la base y terracerías acuérdense que Z es la profundidad a la que se ubican los las capas a analizar pero en este caso bueno, aquí nos dice que se considera para la carpeta y la base y Z15 para la base y terracerías bien estos datos de coeficientes de daño los vamos a obtener de la tabla donde vienen los tipos de vehículos de la que tenemos aquí hasta el final esta tabla entonces aquí le voy a tener que girar voy a regresar la forma bien entonces esto los vamos a obtener de la siguiente forma aquí tenemos cada uno de los tipos de vehículos los AP AC B hasta el final entonces aquí nos dan los pesos en toneladas de cargados y vacíos para cada tipo de vehículo entonces este el dato si se fijan aquí donde dice cargada aquí donde dice cargado F y luego dice vacío tenemos cuatro cuatro columnas Z0 Z15 Z22.5 y Z30 lo mismo para vacíos aunque aquí está tachado pero bueno aparecen las cuatro columnas bien el dato que vamos a obtener que nos pide la tabla que nos pide la tabla la primera columna es Z0 tenemos acuérdense los renglones los renglones por cada tipo de vehículo cargado y vacío bueno gracias es que me lo va a cargar por favor no no aquí se oye se oye se oye mucho y y y ya no no lo tengo por aquí bueno gracias entonces tenemos para Z0 el dato que vamos a utilizar no es estos renglones sino el renglón que tiene la suma entonces en Z0 para cargados vamos a utilizar este dato aquí aparece en cuatro decimales pero ustedes lo ponen en tres en la en la columna tenemos Z0 encargados y para Z15 encargados tenemos 0 ¿sale? entonces así los van a notar encargado el renglón de cargados Z0 vamos a regresar acá aunque está aunque está volteada aquí lo vamos a ver aquí está para los cargados en Z15 pero en Z0 vamos a poner 0.005 porque es a tres decimales y en Z15 nos dice que es 0 bueno ponemos 0 luego nos vamos a la a la columna de vacíos y vamos a buscar o vamos a anotar los datos que aparecen en el mismo renglón de suma pero igual en la columna de vacíos para Z0 y para Z15 en este caso son iguales entonces en la tabla en vacíos vamos a poner igual en Z0 0.005 y en Z15 0 y así lo vamos a ir haciendo para cada tipo de vehículo para el AC cargado es 0.34 o 340 en Z0 y en Z15 0.042 y para vacío igual en Z0 0.34 0.340 y en Z15 0.001 y así vamos a ir llenando cada renglón de cada vehículo de cargados y de vacíos con estas dos columnas de Z0 y Z15 para cada uno de ellos entonces por favor vayan llenando esos datos y por favor me dicen cuando ya terminaron me avisan cuando ya vacieron esos datos de la de la tabla entonces vamos a ir a la tabla de la tabla ¿sabes? Gracias. 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 Ya, bien. Entonces, ya tenemos esos datos para las columnas, en este caso, ¿cuál va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para las columnas 9 y 10, ¿cómo las vamos a calcular? Para obtener este dato de la columna 9, que dice carpeta Z igual a 0, vamos a multiplicar el valor que está aquí en los coeficientes de daño que ahorita anotaron de Z0 por el número de composición de tránsito cargados a vacíos. Es decir, para el primer vehículo tenemos 712.215 por 0.005 y vamos a anotar el resultado en esta columna que dice Z0, que dice carpeta. Y luego, ese mismo valor de 712.215 por el dato que apareció en Z15 que tuvimos de la tabla, en este caso es 0, y lo vamos a poner también en la columna que dice Z15, que nos dice base. Entonces nos va a dar 0, igual para los vacíos, en este caso es 37.485 por 0.005 que nos dio aquí en Z0 primero, y lo vamos a anotar en la columna que dice Z0. Y otra vez ese 37.485 por el valor que nos dio en Z15, que en este caso también es 0, pero no es cierto, sí, 0, y lo vamos a anotar igual en Z15, 0. Y así lo vamos a ir haciendo con cada vehículo. El valor que tenemos en esta columna 6, primero por el valor de la 7 y lo anotamos en la 9. Luego ese mismo valor de la 6 por el valor de la 8 y el resultado lo anotamos en la columna 10. Es decir, van a quedar Z0 con Z0 y Z15 con Z15. Así lo hacemos de cada renglón de cada tipo de vehículo. Profe, mande. Eso fue una pregunta, ¿cómo sacamos el de la columna 6? La composición del vehículo, perdón, del tránsito cargados. Multiplicas, en este caso es la columna 4, número de vehículos en carril de proyecto que aquí tenemos por el primero 749.7 por el valor que tenemos aquí de cargados, en este caso es 0.95. Y ese te va a dar aquí este valor de la 6 de 712.215. Y luego ese mismo valor de la 4 por el valor de vacíos, que es 0.005 y te va a dar 37.485. Y así es de cada uno para ir obteniendo este valor de la columna 6. Gracias, gracias. Bien. ¿Tú todavía no tienes el procedimiento y estos formatos, verdad? ¿O sí los tienes? Sí, nada más que noté esa partecita. Ah, bueno. De todas formas, ahí lo checas en el método, ahí está explicado. Y ahorita se los estoy diciendo así para hacerlo más rápido, pero ahí viene explicado en el método, donde está bien explicado todo esto. Pero es lo mismo, sí. Una pregunta, ¿cuántos decimales dijo que debíamos de tomar? Ah, manejan tres decimales en todas estas columnas. Gracias. Lo que pasa es que en el ejemplo donde viene, en algunos casos maneja una, en otros dos, en otros tres, en otras cinco, en otras... Tiene, en otros casos maneja hasta seis decimales, entonces es un relajo. Entonces vamos a manejar en todas estas columnas, a partir de composición del tránsito, como les dije, tres decimales, desde la 6 hasta la 10. Tres decimales. Y bueno, ya me avisan cuando termine. Tres decimales. Tres decimales. ¿Tres decimales? Tres decimales. Gracias. 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 Vamos a checar algunos valores, a ver cómo les dio. En C, perdón, sí, en C2, en Z0 de la columna 9, ¿qué valor les dio? 395.842. Correcto. Confirmo. ¿Dónde? Sí, está bien ese dato. No, que también me da eso. Bien. Y en el de, en la 10, ¿qué es Z15? 209.166. Correcto. Bien. Ahora, en C2, S2, bueno, aquí nada más vimos cargados, pero a ver ahora en C2, S2, en vacíos. ¿3.85.875? A ver, espérame, ¿no? T2, S2. Ah, sí, perdón. ¿Y cuál dijo? En el T3. T3, no. 800 es 4.36. 64.36. A ver, ¿quién me los dijo? Aquí fueron dos voces. Domínguez. Domínguez, sale. ¿Y quién más fue? Mora Martínez. Y para Z15, ¿cuánto da? 45.379. 45.379. 79, correcto. Bien. Entonces, ya llenamos la tabla como se dan cuenta. Ahora, lo que tenemos que hacer, como nos dice aquí el formato que te llene la tabla, es hacer la suma. Pero en este caso nada más vamos a hacer la suma de la columna 9 y la columna 10. Entonces, a la primera, es decir, a la 9, se va a llamar T0, como dice aquí, esta columna 9, de donde tiene Z igual a 0, se va a llamar T0, el valor, la suma que nos da. Y en Z15, se va a llamar T'0. Y hacemos la suma de ambas columnas. La T0 da 7.816.205. ¿200? ¿200? ¿500? Ah, no sé. Ah, bueno. No, pues 505. Por ahí algo, algún dato, algún número anotaste mal. A ver, ¿a quién sí le dio 505? A mí. Ah. Y a mí. Ajá. Bartolo. Ajá. Profe, me sale 512, algo. ¿512? Ajá. ¿Y algún, algún numerito, una decimal, pues, por allá? A ver, déjalo, choco, déjalo, choco. Chécalo, sí. Entonces, ese es el 7,816, 505. Ese es el correcto. Y en T'0, ¿qué valor les da? 2,878.877. Correcto. ¿Quién lo dijo? Bartolo. Bartolo también. Bien, tu nombre, ¿cuál es el lugar de tu nombre? Miriam. Miriam. Miriam, bien. Es correcto. Entonces. ¿Cuánto le dio? En T'0, 2,878.877. Sí, 877. Ah, sí. Gracias. Bien. Entonces. Por hoy le vamos a dejar ahí, porque les digo, tengo junta a las 11. Entonces. Por hoy, aquí le dejamos. Y, bueno, acá, como ven, en la tabla, nos está indicando que anotemos aquí los años de servicio. Que en el ejercicio nos dice que son 12. Y la tasa de crecimiento anal nos dice que es del 5%. Entonces, nada más anotamos esos datos aquí. Acá 12 años. Y aquí el 5%. Y ahí le dejamos. Porque ahí ya tenemos que hacer algunos otros cálculos. Que, que este, para continuar con el, con el ejercicio. Pero, este, ya continuamos en la siguiente clase. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo, cómo se llena la tablita? ¿O la tabla? ¿No? No. No. Profesionalmente, en la columna 3. ¿Cómo era? Era el multiplicar. Estas de coeficientes de distribución por carril. Ah, es multiplicar. Este lo obtenemos haciendo la comparativa de la suma de los vehículos pesados. De los porcentajes de los vehículos pesados que empiezan con el B. Sumar esos porcentajes que tiene cada vehículo. Y la suma la tenemos que comparar. Primero, de, dependiendo los carriles que nos da o que va a tener la carretera. Dice aquí 4 en ambas direcciones. En el ejercicio nos dice que son 4. Entonces, vemos este renglón. Y aquí nos dice que es de 40 a 50. Entonces, para saber qué valor utilizamos, que es el que va a ir aquí. Que se va a anotar el mismo valor en todos los renglones. Entonces, tenemos que hacer 3 comparaciones. Primero, que esa suma, si nos da menor al 50 por suma, vamos a utilizar el valor más bajo que está considerado en este renglón de 4. Sería 40. Si esa suma, el resultado está entre 50 y 75 por ciento, tenemos que usar el promedio de estos dos valores, de 40 y de 50. Y si esa suma, en este caso nos dio 73 por ciento, entonces, en este caso está en esta, entre el 50 y el 75 por ciento. Entonces, en este caso tenemos que usar el promedio de estas dos. Por eso aquí apareció 0.45. Aquí lo vamos a anotar en decimales. Acá está dado un porcentaje. Y si el caso resulta que la suma es mayor al 75 por ciento, entonces vamos a usar 50 por ciento. Pero aquí, anotado en decimal. Como aquí nos dio 73, está en el segundo caso. Está entre 50 y 75 por ciento. Entonces, usamos el promedio de estas dos. Nos da 0.45. Y es el dato que anotamos aquí. En todos los renglones, porque es el mismo coeficiente para todos los tipos de vehículo. Ok, perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe. ¿Cuánto era el valor de T0? Ah, el valor de T0 es, permíteme tantito que lo digo. Sí. Es 7,816.505. ¿Cuánto te da? Me da 7,276.504. Por ahí, ¿alguna operación necesitas checarla? Sí. Gracias, profe. Sí, porque sí es este dato. Le salió a varios de tus compañeros y yo lo chequeé, sí. Sí era este dato. Ok. Gracias, profe. Bien, a ustedes. Profe, ¿cuál es el valor de T? ¿Cuál T? ¿T0? ¿O T prima? No, del... Ándale, esa. T prima cero. La segunda, la de la columna 10, donde dice Z igual a 15, es T prima cero. 2,878.877. Gracias, profe. Debe de resultar, sale. Si no les da ese dato, por ahí, chequenle algún decimal, algo por ahí, se equivocaron. O si están bien todas sus operaciones, sí es posible que... Porque más adelantito sí sale un dato diferente. No es el que yo tengo aquí. Sí sale un valor diferente. Pero sí está bien. Entonces, hasta ahorita estos datos sí son los correctos. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda hasta este punto? ¿Nada? Bien. Ninguno, profe. Perfecto. Entonces, como les digo, por hoy aquí le dejamos por la junta que tengo ahorita a las 11. Y entonces continuamos el jueves. Que tengan buen día. Muchas gracias. 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 Nada más.